Bueno, estamos sin tiempo para para preparar otro partido, ya estamos en en otro partido en casa en el cual creo que es un partido vital para para nuestro proyecto, para lo que queremos conseguir y para donde queremos estar. Si queremos estar en la parte alta de la tabla no podemos cometer un error más en casa sobre todo cuando nos visita un equipo peligroso de verdad peligroso porque juega bien tiene talento, tiene mucha juventud es verdad que los resultados y su clasificación no demuestra eso pero es un equipo peligroso un equipo que tiene, repito quizás su problema es que cada día juega con ciertos con unos o con otros jugadores dependiendo de la convocatoria del primer equipo y eso quizás les hace no tener una línea de regularidad pero un equipo que ha mejorado muchísimo del inicio y tenemos que respetarle absolutamente es cierto, si nosotros damos lo mejor de nosotros pues tendremos opciones de ganar si pensamos que intercambiando canastas o jugando cuando va a meter más puntos que Axarquía vamos a ganar sufriremos es evidente que el mayor enemigo del partido mañana es el Cáceres somos nosotros vamos a ser nuestros mayores enemigos si salimos centrados si salimos activos si salimos sólidos ganaremos si salimos desenchufados y desconectados pues sufriremos si no pasaremos mal tenemos una deuda en casa después del último cuarto del último partido el equipo está bien la victoria en Lugo ha sido muy importante eso demuestra que el equipo fue un error no del otro día y que el equipo se ha recuperado y que estamos bien pero no vale con decirlo hay que demostrarlo en el campo y tenemos una deuda referente al último partido y tenemos que intentar ganar ganar mañana porque sería la primera vez que el equipo puede tener en victorias, derrotas podríamos estar en positivo con lo cual eso es un estímulo más y agradar hacer un buen partido y que todos nos vayamos contentos Ya se sabe que cualquiera puede ganar pero bueno si hubiera tenido que decir un equipo para enfrentarte a esa preparación son días de preparación o dos días un vez que veces bueno hombre tiene menos carga táctica este partido porque es un repito que nosotros jugamos en casa también hemos entrenado domingo y lunes martes mañana por la mañana hemos hecho dos sesiones tácticas es un equipo de mucho fundamento Sarquía juega con muchas situaciones claras de fundamento de dos por dos balón dentro balón fuera mucho juego en transición a campo abierto y por eso quizá tiene menos carga táctica pero no por eso tenemos que relajarnos no por eso pensar que que es el partido idóneo para para afrontarlo ¿no? es un partido difícil y eso es lo que he intentado transmitir a mis jugadores ¿no? yo creo que ellos son conscientes de que mañana es una prueba complicada ¿no? porque es el clásico partido que todo el mundo piensa que que vamos a ganar y que debemos de ganar la obligación a veces parece es una complicidad para hacerlo fácil estamos obligados y parece que el partido es fácil y si no nos salen las cosas bien pues seguramente pues se hablará de otra vez de ruina total ¿no? por eso tenemos que tener prestar la máxima atención y y el partido es un partido trampa pero bueno tenemos que ganar no hay otra es decir he empezado diciendo que es un partido vital para que queremos hacer y donde queremos estar en la temporada ellos tienen buenos jugadores ¿no? ¿verdad? ese es el mayor problema también porque no sabemos con quien va a venir el otro día ha jugado Lima que no había jugado en Tolano no sabemos si vendrá Abrines si no viene Abrines si vendrá Poza si viene Todorovic si viene Kuzmiz no sé da igual a quien venga pero que tienen buenos jugadores eso es evidente es un equipo talentoso un equipo que juega que juega con buena dinámica que que ocupa bien los espacios que juega con mucho descaro y gente muy alta muy grande presentan en el campo un 2-14 un 2-10 un 2-8 un 2-4 como Lorenzo que es un excelente jugador es decir que vamos a sufrir si no hacemos las cosas bien seguro yo estoy convencido que necesitamos complicidad del público que el público esté con nosotros venimos de ganar en Lugo todo se me antoja bien pero tenemos que refrendarlo y repito mayor enemigo somos nosotros ¿a William le pasa algo o a siempre el minimache que está pasando? yo creo que viéndole entrenar y viéndole trabajar no le pasa nada no no le están saliendo las cosas no mete quizá también le están castigando mucho los arbitrajes a nivel de que no cobra tiros libres a veces tiros libres que antes cobraba por las faltas ahora bueno quizá están permitiendo más contacto sobre él pero bueno yo creo que es un tema de él personal de que le salga otra vez un partido bueno pero repito que yo no puedo nunca hablar de un jugador mal ni puedo hablar de que pueda tener un bajón con algún tío que entrena como entrena él yo creo que no está en este momento tiene un pequeño bajón de no de confianza porque hace los mismos tiros pero que no le mete no entra no le están metiendo no están metiendo sus tiros pero también el rebote también está cogiendo menos rebote sí bueno por eso pero él va a todas toca a todas pero no las coge antes saltaba y las cogía ahora salta y las toca y no las coge no sé no creo yo que esté cansado porque está jugando menos que antes pero bueno está en un momento de transición esperemos que mañana tenga un buen partido y que le salgan las cosas yo creo que volvemos el 26 a entrenar espero que este parón le venga bien porque él va a Estados Unidos y él viene el 27 él empieza el 27 por la mañana yo creo que le va a venir bien poniéndonos en una expresión ahora muy de moda el triunfo de la prensa calla alguna boca yo no estoy aquí para callar bocas ni los triunfos que no callan nunca bocas no entiendo esa pregunta de qué bocas no como si hubiera un ambiente así a lo mejor excesivamente pesimista y esto ha resplendado que el equipo es competitivo yo respeto yo respeto a todo el mundo hablar hablar se puede hablar la libertad de expresión es lo que tenemos la libertad siempre es bonita el que hable para ayudar bienvenido sea el que analiza las cosas y habla y hace expresiones o hace críticas constructivas fenomenalmente bien porque eso nos tiene que motivar y nos tiene que hacer mejores el que solo critica para insultar y para decir estupideces pues allá no voy a perder el tiempo la vida es tan bonita y tan corta para preocuparme en perder el tiempo ni un segundo en esas tonterías yo sí puedo analizar otras cosas que es desde que pasamos Canarias Burgos Granada Melilla que íbamos me parece que era 2-5 ¿no? en siete jornadas íbamos 2-5 llevamos jugadas 14 en las siguientes jornadas el equipo como que ha hecho 5-2 es decir de los últimos siete partidos hemos ganado 5 y hemos perdido 2 para los que decían que no ganábamos fuera junto con la copa ya llevamos 4 fuera bueno que hemos jugado un mal cuarto porque empezamos 63-59 el día de Navarra el último cuarto hemos jugado 10 minutos horrorosos y hemos perdido bastante tengo yo encima con ese cuarto que no se me quita de la cabeza pero ganamos la copa era igual había que ganar de 30 no entiendo por qué hay que ganar de 30 siempre a todos los equipos Plasencia venía de ganar a Orense el otro día ganó a Landmobile Plasencia tiene un buen equipo ganamos la copa que era importante hemos ganado a Lugo parece ser que no tiene ninguna importancia ganar a Lugo es que eran muy malos los de Lugo era muy malo Navarra resulta que gana a León era muy malo Tarragona y resulta que ganó también Tarragona en León bueno cada uno que sigan hablando hablan luego seguimos vivos se decía que no van a ganar ahí fuera pero bueno porque no van a ganar fuera ahora consideras ya superado ahora no ganamos en casa consideras superado ya ese bloqueo que tenías fuera de casa que has hablado muchísimos meses es que es igual es que basta que diga yo las cosas es que repito las cosas continuamente lo que pasa es que cada uno luego puede sacar las conclusiones que quiera es decir el equipo no tenía ningún bloqueo fuera de casa es que cuesta mucho ganar fuera cuesta mucho y el equipo ha demostrado que juega compite hemos jugado dos prólogas en Granada hemos jugado un partidazo en Palencia y perdimos al final luego empezarán a decirle de lo de los parciales que esa es otra batalla que tengo perdida y hablo continuamente de parciales continuamente de parciales pero bueno si al Barcelona el otro día ganando de 17 en el último cuarto contra Siena 17 puntos arriba el Barça y perdió de cuatro o perdió de tres luego en el último cuarto le ganaron de 20 y que pasa que el Cáceres es de otro planeta y venga a hablar de los parciales y venga a hablar de los parciales y venga a hablar de que el equipo fuera de casa tiene un bloqueo el otro día fuera de casa jugamos muy bien contra el Berogán supimos jugar nuestras bazas bueno supimos estar ahí en su momento y el equipo juega bien hay veces que ganas y otras veces no ganas porque esto es un juego pero es que bueno lo de siempre yo respeto a todo el mundo yo intento trabajar al máximo mis jugadores trabajan al máximo y yo creo que la gran mayoría de la gente y del público que viene a vernos está con nosotros porque sabe que la actitud y el trabajo es bueno salvo lo del otro día esos diez minutos que realmente no fueron agradables para nadie pero repito bueno ya pasó hay que olvidarlo es un mal momento y por eso digo que estamos en deuda y mañana tenemos que hacer una victoria y agradar parece ser que se pueda levantar también la salida de la beneficio de Granada la de montar las cosas eso os beneficiaría en el sentido de que tendría un derramamiento es que no sé lo que va a pasar en Granada parece ser que el lunes hablaban que podía suceder el día 6 justo el día 6 el día 4 acaba la primera vuelta pero no sé la reglamentación cómo permite cómo se va a solventar eso si Granada sale de la liga si se va a mantener todos los resultados de la primera vuelta y luego se da a todos los equipos ganados el partido de la segunda o se van a anular los resultados no sé cómo va si es después de la primera vuelta se haría lo que se ha hecho en las vacunaciones anteriores que se mantendría en los dos si es antes de la primera vuelta se haría lo que se ha hecho en las vacunaciones anteriores que se le engañen todos los resultados pero no ha ocurrido todavía que haya sido después de la primera vuelta entonces tendría que ser el comité de competición el que decidiera lo que se ha hecho es que eso es un problema porque claro el año pasado por ejemplo al ejemplo del fútbol del Cerro Reyes creo que se mantuvieron los resultados y se dio un 2-0 se da siempre el partido por ganado pero cuando se habla se eliminan todos entonces por un lado si se hace una cosa puede beneficiar a unos o a otros a nosotros por ejemplo hemos perdido con Granada se nos anularía ese y Granada ha ganado a Girona y a Mallorca con lo cual son los dos que están empatados con nosotros si se mantienen los resultados pues bueno yo no sé pero han jugado digamos mermadas contra algunos equipos claro ese es el tema de que yo nosotros Cáceres fue a jugar allí cuando estaba en una situación buena que venía de ganar a Mallorca con Mamadou con tal no había problemas y resulta que en los últimos partidos ya les han jugado con muchas limitaciones y con muchos problemas anímicos entonces no es justo no es justo pero no entro no sé por eso hay algo que me extraña que dicen que lo van a decidir a partir del día 6 no lo sé yo a mí me gustaría que Granada acabase la liga eso creo que todos estamos en esa disposición pero es complicado y lo más justo yo creo que es anular todos los resultados eso sería lo más justo hablar de justicia en el deporte en estas situaciones yo tampoco no lo sé no lo sé es un palo es un palo no lo sé no lo sé Gracias.